Radio con Voz. A partir de un posteo de Ofelia Fernández, nos enteramos que una persona se llama Jairo Genocht Guzmán, es el presidente de la Libertad Avanza de Santa Cruz, pero además entiendo que se desempeña como director ejecutivo del PAMI en la jurisdicción patagónica, es decir, que es funcionario público, posteó una bandera de la comunidad LGBTQ+, prendida a fuego. Bueno, estamos en comunicación con Jairo Genocht Guzmán. Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el motivo por el cual usted postea una bandera de la comunidad LGBTQ+, prendida a fuego? No, simplemente puse que la única bandera que debería flamear en Argentina es la bandera argentina. Obviamente que esto causó un poco de repercusión, pero nosotros ideológicamente, no, y nosotros, porque esto es personal, esto no tiene que ver con, creo que con espacio ni con nada. Yo personalmente soy una persona que está involucrada políticamente porque creo que la batalla es cultural, que la grieta es moral, y que estoy en contra de la ideología de género, estoy en contra de que se fomente y se salga tan violentamente en contra de los que pensamos distinto. No, a ver, Jairo, de hecho, usted tiene derecho a expresarse, lo ha hecho en redes sociales, lo está haciendo en este programa, pero usted entiendo que conoce la historia vinculada con la comunidad LGBTQ+, y la discriminación, la violencia, incluso los asesinatos, de los cuales han sido víctimas por su sola condición de género, ¿usted no cree que con este tipo de publicaciones incita la violencia? Digo, usted recién decía que se expresaba como sujeto individual, pero usted es funcionario público, ¿no cree que tiene algún tipo de responsabilidad? No, yo la verdad que te vuelvo a decir, yo por ejemplo, yo soy una persona de tez oscura, soy una persona morocha, y he sufrido muchísimo bullying, y conozco lo que es el bullying, conozco lo que es la violencia, y también se ha perseguido y se ha tratado mal a muchísima gente, y no por eso... Y está muy mal. Acá yo no estoy hablando sobre las personas, yo quiero que quede claro bien, yo no estoy hablando sobre las personas que tengan un interés o un gusto sexual diferente al mío, yo la verdad que yo respeto el proyecto de vida de cualquier persona, y no me meto en la vida de las personas. Lo que sí estoy en contra es que se impulsen políticas e ideologías que vienen a atentar contra la identidad nacional y contra los valores que uno tiene, y entonces yo también puedo ser libre de tener mis valores y poder expresarme libremente. No entiendo por qué el grado de agresión que he recibido yo en este día, por haber puesto mi punto de vista, expresar mi punto de vista. Pero Guzmán, escúchame una cosa, porque evidentemente me parece bastante irrisoria su respuesta. Usted postea una bandera prendida a fuego en un claro gesto de violencia hacia una comunidad que ha sido perseguida, matatá, y después pretende que la gente no se enoje en redes sociales y no le diga nada. No entiendo cuál es su razón. Es que vos decís que es violento. Yo la verdad que no lo veo violento. Es tu punto de vista y tu apreciación, y la respeto. Pero Guzmán, perdóneme. No, no, perdóname usted. No, perdóneme usted. Usted me llama para preguntarme, y yo le estoy explicando por qué yo hago algo. Yo soy libre de poder posicionar mi ideología y expresarlo en redes sociales. Ahora, el grado de violencia que se ve desde el otro lado, porque uno piense distinto, es una locura. Entonces, nosotros, las personas que no comulgamos con esas ideas y lo queremos expresar, que no tenemos derecho a expresarlo, yo no estoy yendo contra las personas. Acá hay un tema ideológico. Acá hay una agenda que es la Agenda 2030 con la cual yo no estoy de acuerdo y que impulsa cierto tipo de políticas e ideologías con las cuales yo no me siento representado y considero que le hace mucho daño al país. Y estoy en contra de eso. Ahora, ¿qué? ¿No soy libre de expresarme por ese lado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Decir todo lo que ese sector progresista de izquierda quiere que yo diga? La verdad que me parece que estamos yendo a un lugar donde yo no creía que estábamos como país. Guzmán, usted tiene derecho a expresarse de la manera que quiera. Ahora, lo que también tiene que conocer, como adulto responsable que es, es que la libertad de expresión también tiene consecuencias. Si usted dice una barbaridad, como en este caso, a través de un posteo, una foto de una bandera de la comunidad LGBTQ+, y la prende fuego, ¿usted cree que de verdad eso tiene que ver con expresar sus ideas libremente? Y no va a tener ningún tipo de consecuencias. Porque una cosa es que usted manifieste su desacuerdo con la Agenda 2030, que me parece que es un tema discutible. Yo no coincido con su mirada, pero ¿por qué no? Es un tema discutible, bienvenida a la discusión. Y otra cosa es la agresión gratuita de entrada, en la cual usted manifiesta su posición, prendiendo fuego una bandera de una comunidad que ha sido maltratada, discriminada, perseguida y asesinada. Discúlpeme, discúlpeme. En ningún momento yo prendí ningún fuego, ninguna bandera. Pero qué bueno, y el posteo... No, discúlpeme, 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 déjenme responder. Usted me dice que yo prendí fuego, yo no prendí fuego nada, yo solamente publiqué una foto que vi en internet. Ahora, yo expresé mi opinión que la única bandera que debería flaminar en Argentina es la celeste y blanca. Ahora, yo creo grupos radicalizados de estos movimientos que quieren instalar este tipo de ideología, que prenden fuego banderas realmente, que ponen imágenes del presidente de la nación que lo ridiculizan, que lo agreden, han prendido fuego banderas de Israel, van con banderas de Palestina que sabemos que son terroristas, que han asesinado gente. Nadie se alarma de eso. Ahora se alarman porque haya una persona que piense diferente al resto. ¿Qué? Entonces, ¿qué estamos? ¿En qué tipo de país queremos vivir? ¿Donde nos respetemos? Yo, por supuesto, que quiero vivir en un país donde nos respetemos, por eso lo estoy entrevistando y lo estoy escuchando, porque me parece que que usted postee una bandera prendida a fuego, no va en la línea del respeto que usted está propagando. ¿No le parece? Pero, discúlpeme, yo no puse el nombre de absolutamente nadie. Yo soy una persona, que soy un argentino, que soy libre de opinar sobre una bandera que representa algo ideológicamente opuesto a lo mío. O sea, yo no estoy yendo contra una persona. Yo respeto, como te vuelvo a decir, yo respeto la elección sexual o lo que quiera hacer cualquier individuo. Eso a mí, la verdad, que no me interesa. Yo lo que estoy es que contra una ideología que se viene queriendo implementar por una agenda que está queriendo instalarse en todo el mundo, donde se va contra nuestros valores, se va contra nuestros principios. Y nosotros, como personas de bien en Argentina, porque yo creo que somos muchos las personas que pensamos de esta manera, creemos que nosotros tenemos como país una identidad. Creemos que hay ciertos valores, como la familia, que son la base fundamental de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué no podemos expresarlo? ¿Qué, nos van a perseguir por decir eso? Guzmán, no me tergiverse la conversación porque si no esto carece de sentido. Está claro que nadie le puede... Yo no le tergiverse a nada. Usted me está queriendo poner en el lugar de una persona que es un violento, y yo le estoy diciendo que no tiene nada que ver con eso. Yo estoy opinando sobre algo libremente. Le hago una consulta muy concreta. Le hago una consulta muy concreta, Guzmán. A ver, si... Usted recién mencionaba a la bandera de Israel, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto que repudiamos cualquier... Usted comentó que vivió bandera de Israel prendida a fuego, me parece una barbaridad, como me parece también esto ahora. ¿Usted le parecería, por ejemplo, bien que un antisemita se expresara así en las redes sociales, por ejemplo? O alguien pusiera la bandera nazi porque diría, Bueno, mire, yo la verdad que pienso así en mi libertad de expresión. ¿A usted le parecería bien eso? ¿Usted lo avalaría? Creo que usted está confundiendo de manera alegosa esta situación. ¿Por qué? Porque yo no estoy yendo contra ninguna persona. Acá hay mucha gente... Disculpeme, hay mucha gente de la comunidad... Disculpeme, discúlpeme, porque si usted me interrumpa todo el tiempo, no vamos a poder tener un diálogo. Si usted me está diciendo que hay personas que se sientan ofendidas, será un tema personal de las personas. Yo conozco muchísimas personas que no se sienten representadas por esa bandera y son personas homosexuales que no tienen ningún tipo de problema en expresarlo y no se sienten representadas por estos movimientos. Entonces, yo creo que generalizar que esa bandera representa a todos los homosexuales del país y a todas las personas con otra identidad sexual, yo creo que es un error. Acá nosotros estamos... Yo personalmente estoy en contra de todo movimiento que quiera imponerse y quiera destruir los valores que tenemos como sociedad. Me parece que este es un movimiento que busca ideológicamente instalarse en la Argentina y victimizarse y perseguir a los que pensamos distinto. Guzmán, ¿Usted es homofóbico? No, para nada. ¿No se considera homofóbico? Te sorprenderías que no. Bueno, está muy bien, me parece bien. Ahora, le consulto lo siguiente, porque también me interesa entender usted qué es lo que veo, lo que piensa acerca de esto. ¿Usted es funcionario público? ¿Usted es director del PAMI, verdad? Yo, como persona individual, puedo hacer cualquier tipo de opinión. Creo que somos todos libres de opinar. Yo no opino como funcionario. Yo opino como Jairo Guzmán. Usted puede opinar por su persona. O sea, usted puede, fuera de su horario de trabajo, puede dar la opinión que usted quiera. Usted tiene responsabilidad, Guzmán, es funcionario público. Eso usted lo entiende perfectamente, ¿verdad o no? Yo entiendo la responsabilidad mía como funcionario. Ahora, mis opiniones personales sobre mis ideas y mis ideologías, es como que usted me diga qué religión yo tengo que tener por ocupar un lugar. Usted no tiene ninguna autoridad para decirme a mí que porque yo estoy en un lugar tengo que tener tal religión. Bueno, yo puedo pensar libremente como argentino, libre que soy, como quiero. Entonces, pido que se me respete en ese sentido. No creo que esto sea la posición de ningún espacio. No, es mi opinión. Es mi opinión y yo tengo la libertad de decirlo. Se me respeta perfectamente la diferencia que usted no respeta, parece, por eso pone una bandera prendida a fuego de la comunidad LGBT y QMAD. Usted es presidente de la Libertad Avanza de Santa Cruz y además es funcionario público. Debería tener un poco más de responsabilidad con sus dichos, pero bueno, esa es mi mirada. Evidentemente usted no coincide. Le agradezco por la entrevista, Guzmán. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Y ahora una reflexión final.